Estamos en realidad cumpliendo el inicio del proyecto de la lectura. A veces los chicos hoy están como un poco alejados, ya que están tan inmersos en lo que es informática. Entonces con mis compañeras y con el director hemos iniciado este proyectito a modo de acercarlos a los libros y de que ellos sepan que a partir de la imaginación pueden descubrir cosas. Ellos mismos se pueden ir descubriendo como personitas. Y este es el primer pasito, que ellos vengan y conozcan el lugar. Y bueno, con la ayuda de Ariel que después te va a comentar, incentivarlos más y estimularlos más a que conozcan el libro, el manipuleo. Y después de poco la lectura. Está bueno. Bueno, y están en Biblos. Hola Caro, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Todo bien. Bueno, hoy abriste tu espacio para que estuvieran aquí los chicos también. Ellos en la Escuela San José tienen este proyecto de lectura. En realidad lo hacen... Bueno, hay chicos que ya están en la secundaria y vienen haciendo el carrito lector, que es el que lo hacen después de tercer grado. Ahora empezaron las chicas para hacerlo desde primero. La semana pasada estuvieron en los jardines. La idea es que el chico conozca de dónde salen los libros, qué podemos leer. Entonces ahí Ariel les mostró la diferencia en los libros de la gente grande, del chico joven, del niño, con tapadura, con sonido. Entonces es la forma, como decía Fanny, de acercar a los niños y de que vean que hay un mundo gigante en la lectura. Muy bien. Bueno, y también me dijeron que aquí hay un duende. Porque en Biblos hay un duende, pero que todos los chicos que vienen el año, vienen y buscan el duende. Pero nadie todavía lo encontró. Entonces los domingos por ahí si ustedes pasan y ven que chicos en la vidriera tocando el vidrio, es que en realidad están buscando el duende que sale cuando no hay ruido. Entonces cuando los chicos vienen, en la semana, muchas veces... Algunos lo vieron, muchos nos han contado que el duende está, que lo han visto ellos. Bueno, ese es el duende que está en la librería de Biblos. Este es mágico, este es muy lindo. Mágico, es mágico. Y ese duende les enseña a leer. Y muchas veces de noche, los chicos cuando buscan sus libros, les cuentan a los papás que son de los duendes de la librería. Sí, a ti. Bueno, es un buen emprendimiento, Fanny, en esta oportunidad. Sí, sí, realmente. Y gracias, Karo y Arien, que tienen toda la predisposición y nos han ayudado en todo. Muchísimas gracias. Está bien. Ay, ¿dónde le conocen a ella? ¡Me canta todos! ¿La ven todos los días a ella también? ¡Bien! Vamos a escucharle a todos, a la mamá y a ustedes. Nosotros vamos a cantar bajito. Así la mamá y los gatos grandes nos cantan. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice... Miau, 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 michi, michi, miau. Ahora la mamá... Eso no va a ver. Eso no va a ver. Vamos a escucharla y nosotros vamos a hacer silencio hasta el duende. ¿Listo? Tres y sole también. MIAU, 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 michi, michi, miau. Muy bien. Ahora vamos a cantar la segunda parte porque acá viene la parte de la historia en la que los gatos se confundieron. ¿Y saben por qué? Porque miren cómo dice la canción. Más como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. ¿Qué pasó? El concurso es un salón sin ninguna explicación. Claro, los gatos pensaron que el concurso era para gato, pero en realidad era para bailar gato y chacarera, que son dos danzas de nuestro país.